Y el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, encabezó un patrullaje preventivo en la Comunidad 22 de Abril y la Colonia Florencia, en Sollapango. Esto como parte de la Fase 4 del Plan Control Territorial, denominada Incursión. Más elementos de la Fuerza Armada están en las comunidades más vulnerables a la violencia, ejecutando patrullajes preventivos y manteniendo una presencia permanente para garantizar la seguridad de sus habitantes. Ese despliegue inició el pasado 19 de julio, cuando el presidente Nayib Bukele lanzó la Fase 4 del Plan Control Territorial con la incorporación de más de mil efectivos militares.